Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Impiden a Berta Soler y Ángel Moya acceso a sede de la Dama de Blanco. Un agente de la seguridad del estado impidió a Berta Soler Fernández y a su esposo Ángel Moya Costa el acceso a la sede de la Dama de Blanco, ubicada en el municipio Lacton de La Habana. Durante las últimas semanas, la Policía Política ha arrestado en al menos dos ocasiones a la opositora cubana y a su esposo. También han impedido a las integrantes de la organización femenina acudir a misa y pedir por la libertad de los presos políticos. Denuncian presiones a médicos cubanos para que asistan al primero de mayo. El Gremio Médico Cubano Libre denuncia presiones del régimen a trabajadores del sector de la salud para que asistan al desfile del primero de mayo. La directora de un policlínico de La Habana amenazó a los doctores que no acudan a la convocatoria con quitarles el módulo de alimentos denunciaron. El escritor cubano Camilo Noa denuncia en su cuenta de Twitter que fue amenazado por un dependiente de los que despachan los productos de agro en La Habana para que dejara de filmar en un mercado. Se me ocurre grabar en un mercado y se me acerca uno de los tarimeros y me dice que no puedo filmar. Guardo el teléfono y acto seguido me dice, si te sigues haciendo el gracioso, te llamo a la policía y le digo que eres periodista independiente y tú sabes que te van a guardar. D.P.E.P.T.P.E. Las siglas que se volvieron virales en Cuba. Al régimen que dirige Díaz Canel, a quien el pueblo bautizó el Singao, le preocupa el uso de esta frase, como mismo pasó con Patria y Vida. Y no es de extrañar que muy pronto sean juzgados aquellos que se apropien de la campaña popular y reciban acusaciones de recibir financiamiento de la CIA para convertirse en tendencia, algo que todos saben. Pero qué significa y por qué a la dictadura le molesta, al punto de difundir en sus espacios que se trata de una iniciativa de gusanos y traidores. Entonces, D.P.E.T.P.E. significa de pinga el país de pinga este, y se desconoce quién fue el primero en combinar las palabras, mucho menos a quién se le ocurrió la idea de convertirlo en algo viral. Pero lo cierto es que detrás de la frase está la picaresca cubana y el sentimiento de frustración de muchos ciudadanos dentro de la isla. Influencer español agradece apoyo de Trinitaria exhortó a los cubanos, rebeles en no tengan miedo. La influencia española Rosa Martorell y Anne Rosemary en sus redes sociales agradeció el mensaje de solidaridad de una Trinitaria avergonzada por el trato de dos de sus compatriotas que le dieron a la turista durante su visita a Cuba, y exhortó a los cubanos a que pierdan el miedo a la dictadura. Por favor rebelesen, no tengan miedo, dejen de quedarse en sus casas, porque solo ustedes pueden hacer el cambio en Cuba, dijo la influencia española en un mensaje extensivo al pueblo cubano.